Esto que vemos en el video es una mantis hembra Y la espuma que sale de su parte trasera es la casa que le está construyendo a los huevos que va a poner Y es conocida como ooteca Esa espuma en el lapso de media hora se endurecerá Y adentro estarán más de 200 huevos de mantis religiosa Que saldrán a la luz en 30 días Y obviamente un macho tuvo que sacrificarse para esto